Ya me acostumbré Ya me acostumbré Hoy siempre ha ganado como el 23 Ya me acostumbré Ya me acostumbré A callarle la boca a alguien no me cree Ya me acostumbré Ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré Ya me acostumbré Pa' clavarme de esta culpa de 30 Quiero contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás No se estaba con Yeezy, andaba el kilo hasta que no quedaba más Nueve de las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no pija que bregal No, pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño Conozco a los cacos, ninguno son zapo, dominio y capo de riqueño No me llevo mucho con los empleados Porque por la sencilla razón de que me crié con los dueños Yo pana mío, un par de millones desde él me puso a contar Duré por la noche contando billete y la mano me empezó a vicar Pasaron las horas y estaba lejos de todavía terminar Pa' mi que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya siempre ganas algo, no es verdad Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré Si no me crea una montaña me mando regular Me tomo de fin otra de regular Me quedo hasta aquí en uno pa' la juventud Ando más palo que el desperdicio Ando más palo que el desperdicio Ando con los pilas y el amor de Ternet y Bacchis La cultura modelo confunde parís El mejor yo con el trono Acerca en el pago ya no tomo flores Me pongo de ser con uno como dos Me corto en adelante en el majedón Gracias a Dios por el tono De que firme toque el cuervo Pa' la juventud de tapón Te puedo acercar con el acento trisitito de tapón Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importar la impresión de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Pa' clavarme pa' puta me entregué en tres Ya me acostumbré, ya me acostumbré Pa' siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Yeah Y Balón y Babe Dímelo, esa Hemos podoli note Nom nove Vings Nom, crap gotos Oye, dísela pelé por una呆 Váviss Dísela Luunia Get 220 Jo як es muziek Get 220 You're out You're out They called for that Gracias.